¿Qué es el aeroclubo de Aero Club? Y tal vez por ahí no hubo mucha inserción dentro de la sociedad de la ciudad. Cuando agarramos la comisión, después de unos años que estuvo ahí el aeroclubo medio cerradito, intentamos reflotar todos los materiales que tenemos, materiales de recursos humanos, material de infraestructura, los aviones que teníamos. Teníamos todo ese componente que había dado una utilidad fuerte y básica con un objetivo claro. Y se buscó fomentar la escuela muy fuertemente, ya que la actividad aérea o el trabajo aéreo ya es un hecho. En los próximos años se van a requerir muchos pilotos, mucha gente que esté en el ambiente aeronáutico. Así que la proyección fue hacer una escuela de instrucción aeronáutica civil insertada a nivel nacional para poder ofrecer toda esta demanda. Y hoy estamos pisando los 30 alumnos. Este año calculamos que vamos a andar alrededor de la mitad que vamos a hacer la presentación, entre pilotos privados, pilotos comerciales, nocturnos, instructores. Así que vamos a llegar a pisando también los... yo creo que la mitad vamos a estar llegando presentando antes del fin de año. La ANAC nos reconoció hace unos meses con un avión nuevo por la labor que estamos haciendo. Ese reconocimiento de lo que es el Aeroclubio Trelew, ese trabajo que se hizo, nos dio un avión nuevo. Y con este hicimos el quinto avión. Son cuatro aviones de la institución, un Cessna 182, Cuatriplaza, que es la belleza de nuestra institución. Y los otros tres aviones, aviones de escuela, que son dedicadas exclusivamente para formar pilotos. Vamos a dar nuestra vuelta de tanto tiempo.